Nestslip presenta Sobre el asunto de la factura, presentó hace un rato el presidente, insistió y regresó al tema de mexicanos contra la corrupción y los apoyos que desde Estados Unidos ha recibido a través de una organización que sustenta investigaciones. El presidente dice, y cuando él habla de la no injerencia en otros países, ahí como que hace una excepción y dice porque Estados Unidos no me ha respondido a mi tarjeta diplomática, ya que pare el financiamiento mexicanos contra la corrupción. No sé si eso no es injerencia, Ciro, pero se está metiendo ahí en una decisión de un organismo de los Estados Unidos. Pero como sea lo que dice es, mira, vamos a presentar esta factura. Y presento una factura, Sofía, de un gasto que hace mexicanos contra la corrupción o de un ingreso que tiene, mejor dicho, mexicanos contra la corrupción. Y empezamos a buscar rápidamente, si bien mexicanos contra la corrupción dice, recibo financiamiento público, es legal, porque por supuesto que es legal, lo sustancia la Secretaría de Hacienda en sus lineamientos y además, pues es público todo esto. Lo que no es público, porque no lo encontramos por ningún lado, Ciro, y ya lo checamos con fiscalistas, es el que los documentos estén abiertos, no los abre mexicanos contra la corrupción. Entonces, ¿cómo los obtuvo el presidente? ¿Quién se los dio al presidente? Se los debió haber dado, pues si no mexicanos, que suponemos que no, porque lo haría público, pues a lo mejor el SAT. No puede ser. Pues no debería ser. No puede ser. No debería ser, porque además sería toda una violación al secreto bancario. Sabemos que esos límites de la ley del presidente siempre son porque hay un beneficio. ¿Y era una factura por cuánto? ¿Por cuánto, Sofía? Pues presenta varias facturas, presenta una factura de un millón, presenta una factura de mexicanos. Entonces, lo que dice es, la primera vez les presentamos una, ahora tenemos 34 facturas, dice el presidente de mexicanos y otras organizaciones, y las va pasando en la pantalla sin ningún tipo de... Esa información es una factura, no es una factura que tenga que ver con el gobierno mexicano. Entonces, el gobierno mexicano no tendría por qué conocerla. No, porque no es proveedor. Problema de mexicanos contra la corrupción, si la hace pública o no, eso es asunto de ellos. Pero no es pública. Vamos a preguntarle, pero supongo que mexicanos contra la corrupción, al menos por lo que revisamos, no lo hizo público. No lo hizo público. Entonces, si no es una información que deba tener el gobierno, el presidente López Obrador, mexicanos contra la corrupción no lo hizo público, a menos de que esta, ¿cómo se llama? USAID. USAID. USAID se la haya mandado, le haya dicho el gobierno, oye USAID, mándame las facturas de mexicanos contra la corrupción. Si no es así, el presidente López Obrador. USAID. Es probable que haya incurrido en un delito. Sí. Es probable, no lo sé, lo dejamos como pregunta, porque hay mucho que investigar. Hay que preguntarle a mexicanos contra la corrupción si ellos no le mandaron la información al presidente. Habría que ver si USAID no hace pública esta información, tenemos entendido que no. Pero si mexicanos contra la corrupción no lo hizo público, USAID no lo hace público, no hay una obligación de hacer pública esta información. Entonces, ¿cómo se obtuvo? Transparencia no tendría por qué dar, porque aquí no juega el gobierno mexicano. Transparencia no tendría que ver en la información de un organismo, a fin de cuentas, de la sociedad civil y una instancia internacional. Entonces, ¿quién le dio esta información al presidente López Obrador? Yo la dejo como pregunta. Yo la dejo como pregunta. Pues creo que ahí la dejamos, ¿cierto? Como pregunta. Híjoles, híjoles. A lo mejor la respuesta es muy sencilla, vamos a preguntársela también al gobierno. Nos dicen, se obtuvo así, un, dos, tres, y ustedes no entienden nada, está bien. Y así lo diremos mañana. Pero a lo mejor el presidente López Obrador hizo algo indebido. A lo mejor. Con esa pregunta cerramos el programa. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásenla muy bien. Nest Sleep presentó.